La verdad que sí, este es un punto focal en lo que es el sector de Reyes, el mirador tan conocido de Reyes, que a partir de ahora tiene un cartel nuevo, en tres idiomas, que brinda mucha información, que tiene la posibilidad a través de un código QR, también que los visitantes que vienen, y también los propios jujeños, que se van a topar con esto como novedad, en este lugar tan lindo, tan icónico, tan cerca de la Yunga. Ahora, bueno, lo estamos dejando acá inaugurado en compañía de la comunidad originaria del lugar, en compañía del sector privado, que también ha aportado, que nos hemos puesto de acuerdo con ello, para el tipo de cartel, qué querían de información que diga, dónde ubicarlo, un trabajo colaborativo, y también con el acompañamiento de los guías que hacen turismo activo, que también son claves para potenciar el turismo acá, ¿no? Pero, insisto, el valor de esto es que se ha trabajado de manera colaborativa, sector público-privado, y hemos dado un pasito para brindar información a los turistas y a los propios jujeños, que se van a encontrar con esta novedad. Soy de la comunidad Jalchaco-Nayucuchimpi, un integrante, un miembro de la comunidad, y realmente estamos avanzando, este cartel realmente nos gusta por el camino que estamos siguiendo, con los emprendimientos y sobre todo con el turismo. Es un lugar precioso para el turismo y realmente hacía falta. No solamente en el sentido de articular distintas secretarías del municipio, en este caso la Delegación de Reyes, lleva adelante todo lo que tiene que ver con la instalación, sino articulado con actores de la sociedad civil, las comunidades originarias de la zona, emprendedores, empresarios, que fueron quienes dieron una mano para la fabricación de lo que es este cartel, sino también dentro de lo que es parte del Gran Jujuy, estuvimos en contacto con el Intendente de Yala, porque digamos, estamos en la frontera entre San Salvador y Yala, y obviamente es un trabajo no solamente muy importante para potenciar a nuevas localidades, sino con la autorización expresa del mismo doctor Tizón. Gracias.